Jajajaja La rola de Donkey Kong Jajajaja Hello my friends y a todos bienvenidos a este random game de Friday Night Funkin Esta vez Bueno no es que esta vez es la primera vez que juego Friday Night Funkin, pero chicos esta ocasión voy a probar el mod que le hicieron a mi amigo Mundos, no había, yo no había visto esto absolutamente, no he visto nada wey he visto uno que otro sprite que se supone que iba para este mod, pero no se nada, nada, nada de este mod, no se nada, no se nada de este juego por cierto a la persona que se lo haya aventado este pues que chingon la neta muchas muchas gracias por, obviamente pues primero que nada pues el mundos es el protagonista por asi decirlo, por algo es Friday Night Funkin mundos pero que chido, que chido que nos hayan considerado pues a otras personitas incluyendome a mi y a Kik21912 entre otras personas que al parecer tambien aparecen dentro de esto asi que vamos a ver de que de que va me dice press enter to begin vamos a presionar enter entonces y vamos a ver como esta este show ok 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 comprendo ah me salio que me descargara algo jajaja ah ok me dice escape to ignore ok ahí esta ok vamos a darle story mode supongo no se ah mira esta el mundo de fondo aqui que buena tutorial semana 1 ok ehhh no se si por aqui tendrian que aparecer sprites pero a ver vamos a ver tutorial vamos a ver vamos a empezar por obviamente por el tutorial hay que aprender segun yo son es solamente what el mundo es trapito es enserio ok si se usan las flechas este para esto ok que pedo ok 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 ah mira que bonito jajajajaja pero el mundito es que bien canta el mundo jajajajaja ah rayos ah rayos jajajaja jajajajaja no hay pedo no hay pedo no hay pedo no recuperamos down down right down down up down down up down down right bien ah fuck ah fuck ah mira oye que buena munditos mira el mundo cantando que buena esta bien el tutorial esta bien el tutorial ok ok pues yo creo que es hora de aumentar la dificultad vamos entonces con semana 1 vamos a ver no se si son varias partidas jajajajaja que buena no que buena el tony del friday night funky no canta nada mal eh pero soy facil de vencer que es eso we porque soy tan facil de vencer we oye por lo menos cantamos bien eh que buena que buena ok ok la bestia tony como alcanzas notas tan altas we Mira, 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 bien, bien, bien Uy, casi no las alcanzo, güey Oye, está bonito, güey Está bonito el juego, oye Nada más que Hace mucho que no juego esta clase de juegos Así, tipo Guitar Hero Ah, es otra A la bestia, espérate, güey La bestia, güey, no me va a ganar Voy a ganarle al mundo, güey Ah, rayos Ah, pero come on ¿Cómo que no le atino, güey? Ah, fuck Ya no más Bien, bien, bien Vamos viendo ahí Por lo menos el indicador me dice que voy bien Como que el mundo trapito Como que lo está disfrutando, güey Estoy como diciendo Ah, qué bonito cartón Pero mira, me lo estoy rifando bien Me lo estoy rifando bien Damn Mira, mira, por lo menos estoy mejorando ahí, eh Bien Bien ¿Es otra? Oh, no Este va más rápido Oh, no Por cierto, qué buenas zapatillas Pero qué mala ropa que llevo yo, güey ¿Por qué todo blanco, güey? Ni que fuera santo Bestia, güey Me voy a ganar Ok, bien, bien, bien Nos estamos recuperando Nos estamos recuperando Qué pedo con mi voz, güey Chicas No hay pedo Ojalá Ojalá tuviera yo esa voz en la vida real, güey Oh, no Oh, no Pero espérate Avísame que va bien No, bueno No, me voy a morir El mundito está todo penado La rola de Donkey Kong Venga, venga, venga Vamos a volver a intentar, a ver En Guitar Hero te tenían piedad, güey What the fuck, güey, qué pedo con mi vida Tony, ponte ropa de color, por favor Hay que andar concentrado Aquí no voy a poder hablar mucho Porque tengo que concentrar con esto Ah, shit Bien, bien, por lo menos algo logré Güey, espérate Bien ¿Quién le está haciendo el corro? El corro, güey El mundo estrapo le está haciendo corro Bien, bien, bien Ahí nos recuperamos Bien Bien ¿Qué quise decir ahí? No sé, pero bueno Vamos a ver Semana 2 Vamos a ver que nos vemos aquí A ver Qué miedo Qué miedo Qué miedo Qué miedo Shit La bestia Ok Ok Ah, shit Ah, carajo Me voy a perder Güey Da miedo cuando pierdo Porque es como que Como que le traen el cuello Güey A ver Esta vez vamos concentrados Pero si le estoy atinando Güey O sea, si le estoy dando el tecladazo Bien, bien, bien No tengo, no tengo Calma, calma Fuck Bien, bien, bien Algo tengo ahí Bien 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 Ahí por lo menos alcancé algo Alcancé algo Bien, bien, bien Vamos bien Fuck Ok, por lo menos ya llegamos a una parte más adelante Ah, no Shit Sí, se me nota que hace mucho que no juego este tipo de juegos Ah, shit No Chale Todo el avance que tenía Güey Es que aquí tengo un detalle No es queja Pero es que En Guitar Hero por lo menos los botones son notorios Las flechas Como que las pierdo de repente por el color, güey Las pierdo de repente con el fondo Como que A lo mejor si tuvieran un brillo O si resaltaran todavía más Ahí fuera todavía más Como captable, pues Qué gangsta se puso esto Bien Mira, ahí sí me la rifé, güey La bestia, güey Güey, qué pedo No me volví profesional En dos canciones Calmados, güey Ok Lo voy pillando, lo voy pillando Lo voy pillando, tío Lo voy pillando, tío Ah, shit Es en serio Ah Está doliendo, güey Bestia, güey El tema de las notas Es como El juego te está tomando Como que ya aprendiste así, güey Así de volada ya aprendiste Es como No, güey Espérate Ah, shit, güey Ah, shit, güey A ver, vamos a intentar Otra semana Porque ya vimos al Vivimos al Tony Vivimos a Mario y Luigi ¿Quién está en la semana 3, güey? ¿Quién está en la semana 3, güey? Me da miedo Saber quién me voy a encontrar Aquí, güey El mundo Strucha, güey Pero, güey Si le estoy dando Qué miércoles, güey No, no alcancé a ver La otra flecha, güey Lo que digo De repente se me pierde, güey La cosa está en su tabla, güey Ah, shit Estoy malísimo ya Me volví malísimo, güey La práctica del Guitar Hero Ya no la traigo, güey No, güey No, güey Qué pésimo soy, güey Si gano, güey Va a ser por pura supervivencia, güey A ver, no más para despedir Vete, güey Son un montón A ver, para despedir ¿Quién está en la semana 4, güey? Milf, qué pedo, güey 3, 2, 1 Es una basura Así que, chicos Ya saben si les gustó Friday Night Funky El mod de mundos Pues háganmelo saber Si quieren otro Random Game O si quieren un Una miniserie Por así decirlo Eh, pues Háganmelo saber Este, güey No puedo despedir el video Porque sigue la canción, güey No, no, no Hasta ahí, hasta ahí Hasta ahí, hasta ahí Señor, señor, señor Ya, ya, ya Chicos, ya saben Que si quieren otro episodio De Friday Night Funky Ayúdenme con una manita arriba Si llegamos a Yo creo que unos 35 likes Estaría bien Si llegamos a 35 likes Habrá una segunda parte De Friday Night Funky Con el mod del mundito O sea, a descubrir Que otros personajes Andan por ahí Obviamente Compartan el video Para que más gente Conozca este canal Y también, pues Que disfruten del video Que acaban de ver Y suscriban Si es que No te has suscrito Suscríbete, manito Acá abajo en la descripción Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente Un video misterioso Y chicos Nos vemos para el próximo Random Game Que no tengo ni idea De qué será La verdad Después de esto Cuídense mucho chicos Que los quiero Adiós Chau Gracias ¡Suscríbete!